La leyenda popular hermana esta Virgen del Puerto con la Virgen de los Árboles de Carvajales de Alba, de donde se la llevaron un grupo de jóvenes, futuros fundadores de los Sacio, en un carro, atrapado en una tormenta, por lo que se edificó aquí la ermita. Como es habitual, hay misa mayor y procesión entre cánticos entonados por mujeres, con devotos acompañando a la Virgen del Puerto, no cargada en andas como es habitual, sino sobre un carro florido a través de la campiña, en recuerdo de la leyenda. La romería destaca por la elaboración de un bello ramo confeccionado por las mujeres, un símbolo etnográfico objeto de subasta al finalizar. 200 euros dan a la una, 200 a los dos, no hay quien de más, el último bato, 900 euros dan a la una, 900 a los dos, no hay quien de más de 900 euros, que buen por mechulear. Seguimos para la Virgen del Puerto, ¿quién pone postura por ella? 30 euros dan a la una.